El Instituto Salvadoreño de Turismo ya está listo para recibir a visitantes tanto nacionales como extranjeros en el séptimo Festival del Jocote Corona, iniciativa que se realiza año con año en el occidente del país. El Festival del Jocote Corona se ha vuelto una tradición que atrae a miles de salvadoreños de todos los puntos del país. En esta edición, el Instituto Salvadoreño de Turismo ha preparado muchas novedades para quienes disfrutan productos hechos a base de esta deliciosa fruta. La gente se ha ido preocupando año con año de ir cada año inventándose algo nuevo. El pan, los atoles, los sorbetes, el frozen, las pechugas de pollo, la salsa del Jocote Corona. Nadie, pueden ir a cualquier pueblo y nadie ha hecho el atol del Jocote Corona. Cerca de 18 mil visitantes entre nacionales y extranjeros son los que las autoridades del Istu estiman recibir en la séptima edición del Festival del Jocote Corona, el cual tendrá lugar en el Parque Natural Cerro Verde, ubicado en Santa Ana, este 27 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entre las variedades de productos que puede degustar está, por ejemplo, el chaparro de Jocote. El piquete de Jocote es un licor que se hace mediante un proceso de maceración del Jocote, en donde el Jocote es puesto a reposar en una mezcla hecha a base de chaparro y jarabe de azúcar. Se deja reposando por un tiempo y los Jocotes se laceran a fin de que cuando estén adentro de la mezcla, ellos despidan los olores y los sabores propios del Jocote y se convierte en una bebida muy agradable. Continuar potencializando y estimulando la identidad nacional a través de la combinación del ecoturismo y actividades de fruticultura es parte del objetivo de esta iniciativa que desde el 2009 el Instituto Salvadoreño de Turismo impulsa con mucho éxito y aceptación por parte de las familias salvadoreñas. Invito a todo el pueblo salvadoreño a que vengan a probar el atol y los jocotes y muchas cosas más del que se hace del jocote y a los extranjeros también. Todos los países que vengan a saborear este atol y los jocotillos, que son muy ricos. Como es costumbre, este festival contará con la reina, quien será acompañada por su majestad, don Jocote Corona. Recuerde que la actividad se realizará este domingo. Recuerde que la actividad se realizará este domingo.